Gracias. Mal sería que después de 50 años no hubiera cosas. Con Gregorio tenemos, yo creo, algo en común con la conferencia de hoy. Huérfanos y tutores en el Aragón de la Edad Moderna, nosotros somos huérfanos sin tutores en el aspecto de la historia de Aragón. No tuvimos tutores, tuvimos que recurrir a, como ha dicho Gregorio, a lecturas de investigadores franceses. Yo en eso tuve la suerte, precisamente, de estar al lado de Gregorio. Hoy dedicaré parte de la charla a resumir uno de los trabajos que haya citado el profesor Colás, que el de La Cenicienta no era un cuento, es la historia de dos huérfanas, la mayor y la menor. Y la mayor era un poco la que guiaba los pasos de la menor. Yo tuve la suerte de que Gregorio fuera el mayor y yo me dejé llevar muy bien. Yo iba a su vera en esos primeros años hasta que ya, con todo el plumaje ya relleno en el cuerpo, pues ya cada uno volamos por distintos. Entonces, te agradezco todo lo que has dicho, Gregorio. Ahí detrás de muchas de las cosas que has dicho estabas tú, evidentemente, y estabas tú, pues, más o menos marcando el campo. Bien, pero vamos a dejar ya esta cuestión y entrar directamente en el tema que me va a ocurrir. ¿Quién cuidará de nosotros huérfanos y tutores en el Aragón de la Edam? Bien, todos sabemos que es un huérfano, todos sabemos que es un tutor, que es una tutela. Tal vez desconozcamos o no tengamos tan presente que es un curador. Y cuando se habla de tutor y curador, se habla de tutela y curación. Huérfano, dicho de una persona menor de edad a quien se le ha muerto el padre o la madre o ambos dos. Ahí, tutor, la persona que ejerce la tutela. No necesariamente uno, puede haber varios tutores. La tutela, ¿qué es la tutela? Autoridad, que en defecto, eso es lo que dice la Real Academia hoy en día, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil. Bien, hasta la mayoría de edad uno tiene, hoy no tiene en día, completa capacidad civil. El curador, o curatela, el curador es la persona designada hoy en día por resolución judicial para complementar la capacidad de determinadas personas que la tienen limitada. El curador es, por tanto, el que va a cuidar y va a tener que cuidar de la gestión de los bienes de la persona a la que se le incomoda. Bien, hoy en día la orfandad está muy extendida. En datos en el mundo, 15 millones de niños, más o menos, han perdido a ambos padres y 153 millones de huérfanos o de padre o de madre, o de ambos. Eso en el mundo. En España, tal vez no tuviéramos idea de las cifras en las que nos movemos hoy, los menores tutelados, según la encuesta nacional, según el Instituto Nacional de Estadística, menores tutelados en 2019, 42.529, ahí tienen las cifras, y 20.000 de ellos en orfanatos. El COVID, esto que nos está hoy en día, nos está llevando tan de cabeza, pues el COVID ya ha provocado la 200 o ha tenido como consecuencia de que el número de huérfanos se incremente en 2017, solamente por el COVID. En el pasado, la orfandad era una situación mucho más frecuente que en la actualidad, en múltiples evidencias. La razón es distinta. En muchísimos casos, la muerte prematura de la madre durante el pacto o como consecuencia del pacto. Aquí ya vean. Y de ello hay múltiples evidencias en la documentación. Matrículas de cumplimiento pascual, donde los curas anotaban con muchísimo detalle los nombres de todas las personas que estaban en edad de confesar y comulgar, tenían que cumplir con el precepto pascual de confesar y comulgar por casca de resurrección, anotaban todo y ponían en muchos casos, ponían las edades y ponían también las condiciones de padre, madre, hijo, entonces, fulana de tal viuda que tenía ahí. Pues bien, huérfanos nos aparecen en matricular de cumplimiento pascual en proporciones bastante elevadas. Tengo por aquí cifras, pero tampoco vamos a entrar en detalles. En testamentos, los testamentos que hacen quien cree que va o quien se encuentra en peligro de muerte, llama al notario y dicta sus últimas voluntades. En 60 testamentos ostenses de los siglos XVI y XVII, los pueden ustedes bajar en internet porque están colgados en Dara, pues bien, en 60 testamentos, en 28 de ellos hay huérfanos. Huérfanos en menores de edad, no es el señor mayor que tiene un hijo y él es viudo y tiene ya un hijo de 30 años, no, no, huérfanos a quienes se proporciona o se nombra un tutor. En 418 testamentos, por notario de una localidad relativamente próxima a Huesca, 152 huérfanos entre 418. Por esas fechas, en el siglo XVIII, en París, el 30% de los niños eran huérfanos. Nos hagamos idea de las proporciones de la orfandad en el pasado. ¿Cómo se les atendía? Bien, hay… yo distingo dos situaciones, poderes públicos y entorno familiar. Los poderes públicos por una doble vía, vía normativa, dictan normas, qué hacer, hay leyes, legislación sobre qué hacer con los huérfanos, cómo se les debe tratar y entonces la vía normativa en esa España que todavía no es, que es Cataluña que tiene sus instituciones, Aragón que tiene las vías propias, Castilla que tiene las vías propias, Valencia, pues una legislación diferente en cada territorio. En Castilla se recogen las partidas, en Cataluña se recogen los usaches, en Aragón queda recogida en los prensos. Esa es una vía, la vía normativa. La otra, la otra es instituciones benéficas dedicadas precisamente a la atención de estos niños. Y entonces hay hospitales, el hospital de Nuestra Señora de Gracia, hay orfanatos, hay una institución muy extendida en Aragón y que también se encuentra en otros ámbitos, normalmente de la corona de Aragón en Castilla la copian con otro nombre, Padres de Huérfanos. Una institución de carácter municipal que tiene como misión precisamente el buscarles empleo, acomodo a estos niños. Bien, aquí tienen un grabado del hospital de Gracia, el gran hospital de Aragón, en donde, aparte de coger expósitos, enfermos, transeúntes, peregrinos, pues también recogía en ocasiones, no demasiado, no era su función más importante, recogía a niños huérfanos. Pero los poderes públicos en el Reino de Aragón, a nivel de instituciones, desde luego el hospital de Gracia, como ya he dicho, los hospitalicos de niños huérfanos, se crean en el siglo XVI por iniciativa privada, pero luego son acogidos por los poderes públicos, pone ahí dinero, dicho de otra manera, para su mantenimiento, el consejo del municipio de Zaragoza, el consejo de Zaragoza, hospitalicos de niños huérfanos y el Padre de Huérfanos, una institución que fue importante dentro del organigrama de la Organización Municipal Zaragozana. Institución que, por otra parte, encontramos en cantidad de localidades aragonesas, como se puede contemplar mirando o leyendo las distintas ordinaciones de distintas localidades, acá, barba, astro, huesca y localidades pequeñas. Por un lado, pues, las instituciones, por otro, los fueros, fueros y observancias. A diferencia de Castilla, donde en las partidas se desarrolla ampliamente qué es, cómo se debe tratar a los huérfanos, aquí solamente hay dos, un fuero y una observancia en los que se hace alusión a este tema. El fuero de tutoribus, manusoribus et cabesalaris, perdón, de las observancias, de tutoribus, manusoribus et cabesalaris, y luego en el libro quinto de los fueros, prácticamente el mismo título, de tutoribus, curatoribus, manusoribus, espandolaris et cabesalaris. Y luego, un fuero en las Cortes de Monzón de principios del siglo XVI, en una de las Cortes de Monzón celebradas en principios del siglo XVI, sobre protección, en la que se prevé la protección de los niños póstumos. Hago un testamento, por si estoy embarazada, o hago un testamento por si mi mujer está embarazada, nombro tutor de ese niño que puede nacer después de que yo me muera, le nombro ya tutor. Se prevé, aquí hay, ¿por qué tanto interés? Ya lo iremos viendo el por qué de ese interés, pero eso se puede adelantar que es un interés económico. Ahí detrás de eso, un interés económico. Bueno, la ofandad en el entorno familiar, esta es la que más nos interesa. Esta es a la que fundamentalmente me voy a referir. Lo primero, ¿quién designa? Tutores y curadores. Al igual que en otros sitios hispanos y en el resto de Europa, hay dos vías, pero no está una tercera vía que sí que está en la mayor parte de sitios de Europa y que ya viene del derecho rojo. Está la tutela testamentaria, es decir, es en un testamento donde se nombra a un tutor o a varios tutores. Luego está la tutela dativa, llamaban, o judicial, a falta de que el padre o la madre han muerto sin nombrar tutor porque no han hecho testamento y entonces es el juez quien designa un tutor o unos tutores para ese niño huerta. Está la tutela testamentaria y la tutela dativa. Pero no existe la tutela legítima. La tutela legítima, que sí que está, ya digo, está en Castilla, está en Cataluña, está en Francia, está en los distintos territorios italianos. No existe la tutela legítima. La tutela legítima es aquella en la que, a falta de tutela testamentaria o tutela judicial, es el entorno familiar, los familiares más próximos, los que eligen al tutor. Aquí en Aragón no existe y, además, se expone con toda claridad en la observancia en la que trata del tema de la tutela. Es decir, que no se admita como tutor a nadie, a no ser que fuera nombrado tutor por el juez o por el testador. O sea, que no se admite otra vía para nombrar tutela. O sea, es una de las diferencias que tiene la tutela en el caso aragonés con respecto a otros territorios. Hay alguna otra. La función de los tutores. Mantenimiento de los huérfanos, cuidado de su fortuna, educación, cría, alimentación, alimentarles sanos y enfermos, asistencia a médicos, manejo y conservación de sus bienes a beneficio de ella para, con su producto y útiles, poder alimentar. Pero hay también otras posibles capacidades que van mucho más allá. Alegan a… Esto, normalmente, en la tutela judicial no va más allá. Pero en la tutela testamentaria sí que el testador puede poner toda… darles otra serie de poderes al tutor. El testador, al tutor, a quien nombra para que telea su hijo que va a quedar huérfano a la muerte del testador. Pues, por ejemplo, hasta la elección de esposo o esposa. Es decir, cuando te vayas a casar tienes que contar necesariamente con el visto bueno el permiso, la adquiescencia de tu tutor. Hasta eso. Hay otras, ¿eh? Hay otras, pero bueno, tampoco vamos ahora a extender. ¿Quiénes son elegidos? Bien, normalmente se elige a personas, tanto el… si es la tutela testamentaria como la tutela dativa judicial, suele elegirse a personas próximas, familiares muy cercanos al testador o al niño que queda huérfano. Por los jueces, según los protocolos, los jueces suelen elegir a petición de parte. O sea, hay un familiar que dice, oye, que ha muerto fulano, que ha muerto sin hacer testamento, nombra un tutor. Y el juez dice, pues, te nombro tutor a ti. Te nombro tutor a ti. Y ya está. En los testamentos, por lo general, el supérstico, o sea, nombre, se nombra tutor, si muere el marido, suele nombrar tutor a la esposa y a más gente, a algún familiar cercano. Es muy frecuente la presencia de curas, abuelos, tíos carnales, pero curas, clérigos, amigos de la misma. Las personas de élite a veces nombran a personas de su entorno socioeconómico. Hay también comportamientos un poco raros en algunas, fruto de costumbres locales. En el Valle de Tena, durante el siglo XVII, en ciento y pico testamentos, no en todos ellos hay. Ahora no tengo aquí las cifras precisas, pero no se nombra tutora a ninguna mujer. Todo hombre. Es decir, muere el marido, deja viuda a fulana de tal, lo pone en el testamento, pero no aparece como tutora. Bueno, la presencia o no presencia. Hay cambios en el espacio y en el tiempo. Se tiende, precisamente, por ejemplo, en el Valle de Tena, empieza en el siglo XVI, son frecuentes el nombramiento de dos o tres tutores. En el XVII son tres o cuatro. En el XVIII encuentras muchos testamentos en donde hay cinco tutores. Hay personas muy importantes o que parece que sean importantes que llegan a nombrar a seis, siete, ocho tutores. Es decir, números que cambian, cambian, cambian con el tiempo. Los tutelados, ¿quiénes? Los huérfanos, pero ¿hasta cuándo dura la tutela? En Aragón, la mayoría de edad, en la época foral, era hasta los catorce años. Los catorce años, la mayoría de edad. Y la tutela duraba hasta los catorce años. A partir de entonces, la curatela. Es decir, todavía el tutelado no podía disponer de sus bienes hasta que no cumplía los 20-21 años. Ya les he adelantado que se preveía la tutela incluso para el caso de nacidos. Pero, ¿todos huérfanos tutelados? Bien, en el Alto Aragón hay cantidad de capitulaciones matrimoniales en las que se ve que era muy frecuente. Bueno, la capitulación matrimonial entre Flanito y Menganita era cosa de familias. Los padres de él le nombraban heredero. Ya para cuando se casara, ellos se reservaban ser señores mayores, bien, toda una serie de cuestiones. Pero le nombraban heredero, pero con la obligación de cuidar y alimentar a sus hijos, mantenerles sanos y enfermos, etc. Y en ocasiones, pues también, hasta los 25 años o hasta que acaben sus estudios o hasta los 14 años. En el caso de familias humildes, decir, mira, a los 14 años, necesitas la vida. Pero, y ahí no aparece el tutor. Entonces, en algún caso, también en el propio testamento se omiten tutela y curatela en el nombramiento de heredero. Nombre heredero a tal, con la obligación de que alimente a sus hermanos menores y, sin embargo, no nombra tutor. Realmente, esa es una manera, al cargarle con la obligación de alimentar, educar a sus hermanos menores, pues ahí detrás está efectivamente el ejercicio de ese cuidado sobre el menú. Bien, bien, ¿qué pasaba con la tutela dativa? Pues que el juez les imponía a aquellos a quienes nombraba tutor, les imponía una serie de obligaciones que, sin embargo, no solían contemplarse en la tutela testamentaria. O sea, les decía, bien, te nombro tutor, pero tienes que hacerlo primero, un inventario de los bienes del tutelado. Es decir, tutelado, claro, se ha muerto el padre y queda la madre. Vale, de acuerdo. Han tenido un matrimonio en el que han dicho, yo he aportado mi dote, yo he aportado, uno aporta unos bienes al matrimonio, el otro aporta otros bienes. Los bienes del fallecido, ¿cuál es el destino de los bienes del fallecido? En principio, el de base de sus herederos, los hijos. Y esos bienes los tiene que cuidar el, si se le ha nombrado tutor, el supérste. Pero no puede disponer de ellos libremente. Dice, ¿qué bienes tenía mi mujer cuando murió? Pues tenía el adote que yo, que había traído al matrimonio, 500 libras, más el aumento de dote que le dio mi familia, 100 libras. Yo tengo que velar por esas 600 libras. No puedo disponer yo de ellas, son de ellos, son de mis tutelados. Y entonces hay que hacer un inventario. Y hay que hacer una rendición de cuentas al final de la tutela o de la curatela. Esas son obligaciones que le puede imponer. Luego, la documentación, la verdad es que yo, por lo menos, no he tenido la fortuna de encontrar después rendiciones de cuentas, algún caso muy aislado, algún caso muy aislado. Bien, podían darse situaciones en las que un tutor muriera. En ocasiones se prevé, incluso en el propio testamento se prevé, ¿qué hacer si un tutor muere? Dice, bueno, pues entonces se pase a ser tutor tal o que el de nombre tutor, el primero de los tutores de la lista nombre un tutor, bueno, un sustituto. Y también cabía la posibilidad de renuncia. Renuncia por algún motivo. Tengo aquí el caso de una renuncia en la que la hacienda estaba muy cargada de deudas y no había quien la trabajara durante la minoría de los huérfanos. Me han metido un marrón, valga la expresión, cargándome con la tutela, me ha nombrado el testador, me ha nombrado el tutor y resulta que es un patrimonio cargado de deudas y voy a tener yo aquí que esforzarme muchísimo para sacar esto adelante. Yo renuncio o en ocasiones porque tengo toda otra serie de actividades que me impiden dedicarme a eso. Entonces, hay la posibilidad de renunciar a la tutela. Aquí no parece, por la documentación, no parece que haya muchas dificultades en que se acepte la renuncia. También esto es una diferencia con el caso de Castilla. Hay una tesis sobre este tema en Extremadura, una tal que mataba, y ella ha constatado que era difícil conseguir que un juez que aceptara una renuncia a una tutela. Te han nombrado tutor, pues tienes que cargar por eso. Aquí no. Y dice, bueno, se acepta la renuncia y adelante. Bien, la renuncia hecha normalmente, ¿cuándo renuncia? A veces se renuncia poco tiempo después de que te han nombrado tutor o varios años después. Bueno, mira, esto ya me sobrepasa, ya me cansa mucho. Bien, y ahora viene, es decir, la tutela carga u oportunidad. Es, en principio, es una carga que tengo que responsabilizar de, en ocasiones es una carga totalmente lógica. Muere la madre y nombra a tutora al padre. Muere el padre, nombra a tutora. Eso en el caso del Valletena, que les he comentado antes, es raro. Pero en la mayoría de los otros testamentos que he visto, si sobrevive la madre, la madre es nombrada tutora. Suele ponerla, es cierto, en tercer lugar. Primero pone al padre o a un hermano, luego pone a un cura y luego aparece en tercer lugar la madre, que va a ser luego la que se va a quedar con el niño y viviendo con él. Pero puede haber interés. Yo estoy gestionando unos bienes por los que no recibo ningún salario. En esto es una diferencia con respecto a otras localidades. Aquí en Aragón he encontrado algún documento en donde dice que la costumbre, pero no fuero, la costumbre era que se quedara con una pequeña parte de la gestión del patrimonio. Un patrimonio rústico, un patrimonio con fincas, tal, pues una pequeña, pequeñísima. En el caso de Navarra era una parte sustancial, un 10, un 15% de lo que se sacara y eso estaba contemplado por fuero. O sea, que decían, ven, eso, ahí fue. Pues, decir, carga u oportunidad. Ya digo, es difícil, es difícil debido al carácter de las fuentes. Claro, si yo miro pleitos, pues, ¿qué es lo que espero encontrar? Disensiones. Que haya conflictos entre. Pero la verdad es que cuando he mirado en pleitos, se conservan en el archivo provincial de Zaragoza unos 300 y pico pleitos en los que aparece la palabra tutor o tutela, posiblemente haya más. Bien, de esos 300 y pico, el 80% son entre tutores y terceros. Por tanto, tutores que están defendiendo los intereses de la tutela. En ocasiones son terceros contra tutores o tutores contra terceros, pero defendiendo los intereses de la tutela. ¿Hasta qué punto defendía los intereses del tutelado o de la tutela solo? Es decir, si él a lo mejor podía sacar. Eso ya no lo sé. Pero yo cuando entré en este tema de mirar a ver carga u oportunidad y vi y digo, pues, los pleitos lo que me van a decir es que va a haber conflicto entre el tutor y los tutelados por la gestión de esos bienes. Es decir, el tutelado protesta, oye, que me estás robando cuando ya llega el momento en que yo pueda hacerme cargo de lo mío, decir, oye, y me quedó tanto y ahora queda solo esto que ha pasado aquí. Entonces, claro, yo me he encontrado con tensiones, o sea, me he encontrado con tensiones por la tutela. Ya no contra terceros, sino tensiones entre los tutores, conflicto entre tutores y terceros, lo que le he comentado, disensiones también entre tutores y tutelados. Las menos, pero las hay, y las hay muy interesantes. Vamos, muy interesantes, pero para mí, claro, esto es ya. Bien, sobre el coste de la tutela, sí, no suele informarse. Lo que sí suele aparecer es petición de los tutores de poder disponer de X dinero para alimentar a los tutelados con carga, a lo que parece normal, con cargo a la fortuna de los tutelados. Entonces, solicito, pero eso lo tiene que hacer ante el juez, solicito que se me permita disponer de tal cantidad para alimentos de los tutelados. Y entonces, hay cantidades que quedan un poco al arbitrio del juez, me da la impresión a mí, porque oscilan entre los catorce y los seis dineros diarios, es decir, más del doble. En unos casos, un juez dice, pues, dispone de catorce dineros, o en otros casos, ese mismo juez, con respecto a otro tutelable, dice, dispone de seis dineros. O, en ocasiones, incluso, el juez dispone de cantidades distintas para cada uno de los huérfanos hermanos, para el mayor tal cantidad, para el segundo este y para el tercero este. Bien, pero la impresión que me da, no hay nada normal, ya digo, es que queda un poco al arbitrio de los jueces. Entonces, ¿qué puede hacer el tutor? El tutor, claro, en ocasiones, ya digo, le marcaba, tenía que gestionar los bienes. ¿Puede enajenarlos? ¿Puede venderlos? Ahí había cortapices, un control muy estricto. De cara a vender los bienes del tutelado, había que demostrar que se necesitaba, perentoriamente, el tener que vender. Recordando un caso de una tutelada en Huesca que tenía una casa que estaba medio derruyéndose y entonces solicita, ahí tiene uno que le quiere comprar parte de la casa y hay todo un proceso allí ante el notario, aparece bastante documentación en el que tiene que explicar muy bien cuál es el nivel de deterioro de la casa, la cantidad de dinero que necesita para repararla y cómo este dinero solo lo puede obtener precisamente vendiendo una pequeña parte que le permitirá reparar el resto, porque si no se va a derruir todo y ahí le dan permiso. En principio, los tutores no pueden comprar los bienes de un titelado, hay ocasiones en que hay almonedas, o sea, subastas de los bienes de la persona fallecida y ahí en una documentación encontré un caso aislado. El nombre del objeto vendido, la cantidad que se sacó por ese objeto y quién era el comprador. Bueno, pues era un inventario de un mobiliario de una casa, una sartén vieja, una silla coja, otra silla que estaba en buen estado, unas sábanas viejas, tres toallas y aparecían los nombres de los compradores, eran cantidades nimias, cantidades muy pequeñitas y en alguna de ellas se veía que el comprador era uno de los tutores, pero ya digo, no da la impresión de que ahí hubiera ningún intento de fraude porque la cuantía era mínima, ¿no? La cuantía era mínima. Bien, ya digo, afecto o interés por parte de los tutores, difícil de generalizar. Bien, las fuentes pueden ser sesgadas, insisto, los procesos, casos, esos que hemos visto. Casos de malas relaciones, caso de cambio de las relaciones, pasar entre el tutor y tutelado del afecto a la distancia, a la oposición, al enfrentamiento. Defensa del interés de los tutelados. Las razones de los cambios, las segundas nupcias del padre o la madre del huerto. El padre es nombrado tutor, la madre es nombrada tutor, o tutriz, tutora, tutriz. Entonces, se vuelve a casar. No, volverse a casar en Aragón. Bueno, tanto para él como para ella, existía la viudedáfora. Se me ha muerto el marido, yo tengo viudedáforal, es decir, yo gestiono, controlo, dispongo de bienes, no puedo enajenar, no puedo tal, pero puedo vivir con cargoa. Tengo la viudedáforal, hoy en día se sigue contemplando. Se muere la mujer, pues lo mismo el marido, dispone de la viudedáforal. Pero si se vuelve a casar, cesa la viudedáfora. Entonces, bueno, y esto puede ser origen de problemas, porque ya tiene que responder de una manera completamente distinta y aquí tienen a continuación toda una serie de pequeños casos en donde hay conflicto de intereses por el ejercicio de la tutelada. Bien, los Pérez de Monteagudo. Estos eran unos infanzones de mora de rubia. El titular de lo que era el dueño, un tal Manuel Pérez de Monteagudo, casado con una riojana, se muere y nombra a tutores de su hijo Pedro Joaquín a dos hermanos y a su viuda. Uno de los hermanos, Clérico, nombra también tutriz a la viuda. Y se casa con un abogado riojano de Aro y se va a vivir a Río. Al casarse, ella en principio había quedado como señora usufructuaria del patrimonio de los Pérez de Monteagudo. Pero ella se casa, pierde el usufructo y al marcharse de Aragón pierde también la condición de tutriz. Ya pasa la responsabilidad del control de la educación en teoría, de los bienes, etc. Y del patrimonio, que era lo interesante, de los Pérez de Monteagudo, queda en manos de los dos hermanos. Y son ellos los que lo van a gestionar. Al cumplir el hijo, los 14 años, la madre casada, casada con un abogado, vuelven allí a Mora, reclama la gestión del patrimonio a su tío Pedro, el otro hermano había muerto, que había sido su padrino en el bautismo. Y con el que, en los primeros años de infancia, había tenido una relación de afecto. Aparece en el proceso, pues aparecen las frases cariñosas que le dedicaba, que le había dedicado el tío al sobrino y tal. Y luego lo que aparece es, es decir, cuando empieza a querer gestionar el patrimonio, pues lo que aparece es el distanciamiento. Es un vago, no hace nada. Lo que le conviene no es gestionar el patrimonio, porque además no lo sabe, sino a su edad lo que le conviene es ir a estudiar. Y yo sigo con la curatela, sigo yo gestionando el patrimonio. El sobrino, ya digo, acusa al tutor de gestionar mal el patrimonio, descuidar su explotación y deteriorar los bienes muebles, deteriorar la casa familiar. Se inicia el pleito cuando Joaquín, esto también era muy frecuente ya entonces, la justicia es lenta, se inicia el pleito cuando Joaquín tenía 14 años, la conclusión es a los 22, ya cuando él está en todo derecho legal de disponer de su patrimonio. Bien, ahí este es uno de los casos en los que sí que hay una rendición de cuentas, que se ve que está clarísimamente manipulada, por parte de Pedro Pérez de Montiagut, el tío. El tío, bueno, aquí está faltando o está omitiendo, vamos, o era muy mal gestor del patrimonio. Dice, bueno, mire, tiene usted un patrimonio donde tiene varias masadas, dispone de bastante tierra, se lo llevan terceros y no saca nada. ¿Qué mal gestor está siendo usted? Bien, interés de los tutores, en caso de segundo matrimonio del viudo o la viuda. Tendremos otro caso, la viuda de Martín Cambra, heredero su hijo Luis y tutores del hijo, estos son de Egea de los Caballeros, un cura hermano del fallecido y otro cura de Egea de los Caballeros. Nombra tutores, bien, ella se vuelve a casar y pierde el usufructo, estamos en lo mismo. La gestión del patrimonio del heredero pasa a los tutores, los clérigos. Al cumplir los 14 años, Luis, el huérfano, que sigue viviendo con su madre y con su nuevo padrastro, con el que se ha casado con el segundo matrimonio con su madre, reclama la gestión del patrimonio. No vean la defensa que hacen los dos clérigos de su derecho a continuar gestionando el patrimonio hasta los 21 años. Y recurren, vamos, los argumentos que utiliza en el proceso son parecidos a los del caso anterior. Este Luis era un valdragas, mal trabajador, no podía tal, decir, bueno, ya la justicia le va a dar la razón, en este caso, en la sentencia, cuando él todavía no ha cumplido los 21 años, y le dará la razón a la madre de Luis, le dará la razón a él y le diría, él no tiene fuerzas, a lo mejor, para llevar el patrimonio, pero sí que hay en su casa, sí que hay quien pueda gestionar lo que es su padre. Le da la razón. Tensiones entre los tutores, es curioso. Hay un… en Panticosa muere una tal, Ana Elena del Río, madre de tres niños, Simón Pedro y Benita Fando, Fando, el apellido del padre. Entonces, este es un ricacho, o sea, una familia rica de pan, o bastante, bastante rica. En el testamento la madre nombra nueve tutores, entre ellos el padre. Buena parte de ellos clérigos, uno canón y gonjaca, dos o tres curas, uno de Panticosa, otro de Trama Castilla de Tena, otro de distintas. Bien, dos de los nueve tutores desconfían de las intenciones del padre, del viudo, porque ha llegado a sus oídos que se está dando palabras de matrimonio con una tercera persona y temen que haya un alzamiento de bienes. Y entonces, lo que le piden a la justicia dicen, oiga, hágase un inventario de los bienes que tenía esta familia, porque la mitad de ellos, o sea, que sea, corresponderá a los herederos de Ana Elena del Río. El padre perderá el usufructo si se casa y entonces eso tendrá que gestionarlo. Y hay un inventario detalladísimo en el que, bueno, tiene deuda pública comprada a distintos municipios de la zona, también en el reino, tiene deuda pública, tiene deudas que le han contraído con la casa otros vecinos de esto y tiene también bastante ganado, tiene como trescientos, más de mil y pico ovejas, varias vacas, caballos, yeguas. Y luego también sale el inventario de las joyas que tenían, el mobiliario, unas vajillas de lujo, etc. O sea, se veía una casa rica y entonces ahí se ve eso. Es decir, puede haber un alzamiento de bienes, ojo, esto hay que controlarlo. O sea, que ese otro. Y también este, ha aludido Gregorio Colás a este artículo, la Cenicienta no era un pueblo. Es decir, es la historia de unas huérfanas, las hermanas Cotorez, hijas de un comerciante que era de Jur y que se establece. Bien, en esta historia no hay elementos mágicos, no hay un príncipe azul, como en el cuento de la Cenicienta, ni zapatitos de cristal, pero sí están presentes muchos de los componentes de las pábulas tipo de la Cenicienta. El padre viudo, una buena posición económica, un segundo matrimonio, la mala relación entre la madrastra y las hijastras, los maltratos y también los esfuerzos de estas últimas por salir de aquella situación. Y añadido a esto, algún otro elemento que considero de interés, el enfrentamiento mantenido ante los tribunales entre las hermanas y su padre. Una vez que ya se han logrado marchar de la casa y ya han cesado, por tanto, los malos tratos por parte de la madrastra, el enfrentamiento mantenido entre las hermanas y su padre y la tenaz resistencia de ellas a acatar las decisiones de los jueces, porque este es un asunto que se va a dirimir en los tribunales. Bien, ¿qué pasó a todo? En 26 de enero de 1728, Francisco María del Castillo, abogado de las hermanas Feliciana y Josefa, inicia un pleito en la audiencia contra el padre de ambas, el mercader Manuel Cotorez, en demanda del pago de una pensión alimenticia a la que el tal Cotorez decía que se había comprometido y que no pagó. Pero ese es, bueno, un pleito porque no se está pagando una pensión que es acordado, pero de ahí sale toda la historia anterior. Bien, ¿la historia anterior cuál es? Completada, es cierto, con mucha suerte, porque he podido encontrar documentación aparte de lo que es el propio. Los padres son Manuel Cotorez, que se casa con Ana María Martín de Daroca. Ella es de Daroca, está viviendo en Zaragoza, ella tiene 24 años cuando se casa, el 25. Se casan, tienen cuatro hijos, al matrimonio ella aporta 800 libras por distintos conceptos, y él aporta 1.400 libras. Bien, normalmente en las capitulaciones siempre solía haber un poquito, la aportación del marido solía ser un poquito superior a la de la mujer. Bueno, se casan en 1700 hijos, el primer hijo lo tienen ya en 1706, Fermín, y luego tiene a Manuel, Feliciana y José. Tienen cuatro hijos. Y en 1713 Ana María muere. Seguramente muere de parto o, o postparto, poco tiempo después, de parto de la cuarta hija. De la cuarta hija que durante dos años van a entregar, situación muy frecuente que tal vez alguno de ustedes conocerá caso seguro, a un ama de cría. La cría pues estará adaptando a algún otro niño y entonces dice, oye, me puedes criar a este. Y lo está. Vale. El padre permanece poco tiempo vivo. No ha pasado un año cuando vuelve a contraer matrimonio. Vuelve a contraer matrimonio, en este caso con María o Francisca, aparece de las dos maneras, Ortín, María Ortín, y entonces, fíjense, 1.400 libras tenía el patrimonio en 1705, se casa en marzo de 1714 y aporta él 24.000 libras. Un comerciante que había prosperado y prosperado rápidamente. 24.000 libras riquezas en dinero, mercadurías, oro, plata, alhaja de casa y otros efectos, evaluados todos a satisfacción de dichas partes en dicha cantidad. Se ha hecho un inventario de todo y se ha hecho. A ello hay que aportar el patrimonio aportado por la novia, bastante inferior, 4.000 libras. Una cantidad también respetable para la hija. Tienen pronto una hija, Ana Cotoré de Ortín. Y empiezan pronto los desencuentros entre la madrastra y las huertas. Hay las declaraciones que aparecen de los testigos en un proceso iniciado por uno de los tutores contra Manuel Cotoréz, son ilustrativas. ¿Cómo las lleva? Mal vestidas. Mal vestidas a diferencia de su hermana. Bueno, ahí habría que pensar, decir, son unas malas relaciones. Miren, los procesos, cuando uno está leyendo procesos, lee normalmente lo que dicen los testigos de una parte y lo que dicen los de otra. Y no sé si han oído esa expresión de que los testigos todos mienten, tanto los de una parte como los de otra, pero hay distintos vestigios que otorgan cierta verosimilitud a, más verosimilitud a unos que otros. En este caso, es decir, esos desencuentros le acusan de malos tratos. Bueno, el castigo era algo permitido. El castigo se veía como algo normal. Un hijo desobediente, pues le pego una bofetada. Si sigue desobedeciendo, le pego dos, lo castigo, lo dejo sin cenar, le dejo bien. En la escuela, el maestro podía pegar hasta antes de ayer. Supongo que alguno de ustedes habrá recibido, yo he recibido más de una y más de dos. Bueno, supongo que es lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto era algo normal este maltrato o era algo que excedía esos límites de los normales, esos límites de los normales? Bien, hay detalles, hay indicios de este mal vestidas a diferencia de la hermana. Antonio Saúl, no, son testigos, estos testigos, Antonio Saúl, maestro de los hijos, la hermana es apotente y el padre tenía maestros que enseñaban a sus hijos en casa. Los profesores particulares, pues maestro de los hijos declaraba. Ha visto el testigo que en comparación de lo decente que han ido y van vestidos los hijos propios de dicha Francisca Ortín, han ido indecentes las dichas Josefa y Feliciana con mucha diferencia y nota del pueblo. Digo, lo ha visto, está allí enseñando a los hijos y ve, dice, Juan Zapatero, otro también maestro de los hijos. Dice, bueno, unos están en unas flechas, otros están en otra, cambia el maestro, me gusta, no me gusta o el maestro se busca otros clientes. Iba en casa, diciendo de la pequeña, iba en casa, diciéndolo de la Josefa, con salla ya rompida y rasgada en partes. Y Feliciana, como mayor iba más decente, pues es más prolija en conservar los vestidos. Pero igualmente vio el testigo que no traían dichas menores ropa de seda como los dichos hijos propios de Francisca Ortín. Y ha observado en otras familias y a hijos de otros mercaderes de igual conveniencia y aún de muchas condenas. Ha observado que hijos de mercaderes los visten de seda y tal y que a estas las lleva. Un tío carnal de ellas, Bernardo Baraz, afirmaba que sus sobrinas no han andado decentemente vestidas ni bastantemente abrigadas según lo necesitaban inconforme a los medios de la casa. Tengo más, hay más ejemplos en los testimonios de los testigos, pero van todos en esta misma línea. Mal vestidas, mal alimentadas, mal alimentadas. Ana Pascua, criada en casa de los Cotorelli, por tanto, pues fíjense ustedes si es testigo, si ve aquello sobre lo que va a manifestarse. Se les encerraba el pan y estas manifestaban el hambre muchas veces, pues por lo regular se les daba del que la testigo, se les daba a ella, del que la testigo amasaba para los pastores, que era muy malo. Y en esta razón para los amos se compraba otro pan bueno. El Bernardo Baraz, tío carnal de las huérfanas, como antes he dicho, dice, y que varias veces vio que otra parienta de dicho cotorez, viuda, les llevaba pan de munición, pues aunque pobre les llevaba lo que podía. El pan y la comida eran tan escasos que, de otro testimonio, que las criadas de la casa, de sus platos compartidos, se quitaban parte para dar a los muchachos lo que les faltaba. Es decir, que les faltaba. Y malos tratos. Un criado, Domingo Pérez, relataba cómo en varias ocasiones la madrastra golpeaba a Feliciana con una vara. En una de ellas, la dicha Francisca Ortín dio de golpes a la dicha Feliciana con un palo y también en la cabeza, en cuya ocasión el testigo la vio ensangrentada y con una herida sobre la ceja. Que en otra ocasión, dice otro testigo, dicha Francisca Ortín dio un excesivo castigo a la Josefa, a la hija pequeña, pues vi el testigo que ésta tenía por causa de los golpes los ojos entumecidos y envueltos en sangre de que resultó estar enferma por tres semanas conociéndosele los golpes. Otro, dice, con muy leve motivo, la dicha Francisca Ortín había corrido y seguido a Feliciana hasta lo alto de la casa con las tenazas, dando señales de querer pegarle con ella y que para liberarse de riesgo se metió y se cerró en el pajar y que había pasado en él la noche. Bien, la situación a entender de las niñas había llegado a un punto de no retorno y las niñas, ¿qué hacen? Se marchan, logran estaparse de su casa, se refugian en casa de su tío Baraz y le piden que las saque de la casa paterna y que se las lleve a Daroca con el otro tutor, el hermano de la madre que había muerto, el hermano que era cura allí en Daroca. Bien, intentan mediar las hijas con el padre y ellas se niegan en redondo, ellas no quieren ni siquiera ver a su padre, no quieren ya, no quieren volver a casa. Y él, bueno, buscan la vía, están intentando por todos los medios, buscan terceras personas, ya no los otros tutores que más o menos dicen oye, pues hay que tener cuidado, mira a ver si este castigo, si te convences a tu mujer para que no sea tan dura en el castigo o tal, no hay manera. Y ellas dicen que no, que no, que no, se escapan, se niegan a volver a su casa y el padre tiene que llegar al acuerdo de que vayan a vivir a Daroca. En 1721 van a Daroca, están allí un año y luego vuelven a Zaragoza, pero estamos en las... se vuelve a repetir la misma situación y ya van a vivir ya en 1727, llegan al acuerdo con el padre de ir a vivir a Daroca y allí que se les dé alimentos, que se les dé... El padre se compromete a darles una pensión para alimentarlas, darles una pensión al tío para alimentarlas y a... Bien, el padre cuando se inicia este pleito con el que empezaba el caso, en 1728, el padre dice hasta aquí hemos llegado. Que encima tenga un pleito en el que ya las hijas me pongan en la proa a mí y reclama en virtud de su autoría paterna y su derecho a educarlas. Aquí hay una contradicción con algo que se dice que en Aragón no existe la patria potestad, no existe la patria potestad sobre el papel en el fuero, pero ya veremos que los tribunales sí que se la concederán. Entonces el padre dice que ven, me estáis reclamando para los alimentos, que las quiero tener yo aquí, las voy a tener en Zaragoza y no las voy a tener en casa, sino que las voy a mandar a las madres de la enseñanza del Real Refugio de Niñas Huérfanas de Zaragoza. A una casa en la que las madres de María están atendiendo a niñas huérfanas que encuentran por la calle, tal, fíjense la situación de unas hijas de un comerciante súper rico, aquí de Zaragoza, a las que mandan a una inclusa, no es una inclusa, pero vamos, a un sitio en el que se atiende a niños huérfanos desvalidos que no tienen medios. Es decir, clarísimamente un castigo. Y él tiene esto, tiene toda una serie de sentencias, contrasentencias, la resistencia de las hijas a intentos, vamos, aquí aparece por medio el derecho profesional aragonés que abre cantidad de portezuelas para dilatar el cumplimiento de la sentencia de la audiencia en la que decía, sí, sí, el padre tiene derecho a que se lleve a las hijas y la sentencia que es, las pueda llevar a ese sitio. Fíjense que, mientras tanto, Feliciana, la mayor, ya estaba a punto de cumplir los 21 años, es decir, ya poder, ella en teoría, disponer totalmente de su destino. También en la propia documentación judicial se le niega, se le niega diciendo, bueno, aquí la costumbre es que hasta que no tome estado depende del padre y cuando tome estado dependerá del padre. O sea, no lo pone, es la segunda parte. Estando, la mayor está poniendo todo tipo de resistencia, al final, acuerda, es decir, el padre le dice, bueno, pues mira, en vez de ir a ese colegio, lo que hago es que busco más. Primero, te vas a vivir a Gallur con tu hermano, que me está gestionando el patrimonio, tu hermano el mayor, está gestionando el patrimonio, te vas a vivir tú y tu hermana allí con él y allí estaréis muy bien y como soy yo en una casa potente, pues es seguro que te aparece un buen marido, un buen marido con posibilidades. Ella se niega, se niega y dice que no, que no, que no, que no, sigue en dar hoja y, bien, ahí acaba al final ella cediendo, cediendo a, es decir, a casarse y el padre, además el padre les amenaza clarísimamente, y dice, si no me hacéis caso, no os quedará más que el legado de vuestra madre. De todo lo que yo tengo, no os quedará más que el legado de vuestra madre. La pequeña, ahí aludía a que estaba enferma. Y entonces hay toda una serie de partes de los médicos de Daroca aludiendo a sus enfermedades, un tipo de enfermedades, vamos, de males en el lenguaje médico de la época, tal vez se pueda ayudar a entender qué puede haber detrás. A ver si encuentro... La ha hallado y está enferma con grande opilación y obstrucciones de que le resultan fuertes calenturas. Es de natural melancólico y expuesta a notorio y gravísimo riesgo de su vida porque la ha tenido varias veces con grande opilación y obstrucciones de las que se le explicaban grandes calenturas, de modo que era preciso el medicinarla a menudo. Bien, hay otros testimonios en ese sentido, por lo que decían, pues, que sigan dar hoja donde el aire es más sano que en Zaragoza y tal. Pero bueno, al final, el destino de estas dos, a la mayor se va a casar en Daroca, con el visto bueno de su padre. La pequeña la casará con uno de quinto de Ebro, un ricacho de quinto de Ebro, quedará viuda de él, tendrá tres hijos, en el que se le había pasado ya todos sus males, sus debilidades. Y lo que sí que tenemos, le digo, es la fortuna de, a veces, encontrar el testamento del padre, de Manuel Cotoréz. Cuando Manuel Cotoréz muere, no menciona para nada a sus hijos. Tan solo les deja la legítima a que obligaba al fuero aragonés, y la legítima era el chocolate, el oro no llegaba, ni siquiera, cinco sueldos en dinero, y cinco en tierras, tierras del monstruo. ¿Qué eran cinco sueldos? Pues el salario de un jornal de don Díaz. La persona que había atesorado en 1720 y o 1714, en el año de su segundo matrimonio, disponía ya de una fortuna de 20.000 libras, multipliquen eso por 20 para saber los sueldos, para que vean la diferencia, y ya son 400.000 sueldos, a las hijas se deja cinco sueldos en dinero y cincuenta. Y, luego, y unas pequeñas cantidades, en parte obligado por el testamento de la punta. Y deja cuatro hijos de su primer matrimonio, heredero del segundo, del segundo matrimonio, el salvador. Y, si muere salvador, en el caso de que muera, porque era menor, al tiempo le han nombrado doctor. Dice, si es que muere, la hija, la hija que había tenido, estaba de morir. Una vía muy frecuente también para las hijas. La Ana estaba de morir. Y, entonces, si moría salvador, si moría el heredero, de decir que no, pues a los otros hermanos. No, no, no. Si muere salvador, nada para los cuatro hermanos, sino para fundar cuatro patrullas. Ojo del cielo, eso sí, quedaría así. Su conciencia tranquila, pero las hijas. Por eso que ya ven que la semisienta muere. Era una realidad, y era una realidad que, seguramente, podríamos encontrar en muchas de estas relaciones en las que pueda aparecer un padrastro o una mujer. Bueno, nada más por mi parte. Si tienen alguna duda, tal, y se contestan las preguntas. Estoy a su disposición. Gracias.